Asumiendo la corriente Con chichorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa La luna espera sonriente Con su mágico esplendor Hace gama del valiente El valiente pescador El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su atarraya El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su atarraya Cumbia de la cura De la mejor De la de antes Cumbia verdadera Regresan los pescadores Con su carga Para vender Al puerto De sus amores No tienen fortuna De la de antes Nucjon del